En este video vamos a resolver el ejercicio número 13 del set de problemas 4. El ejercicio dice lo siguiente. Para dos variables aleatorias, la distancia entre dos distribuciones está definida como el máximo de las diferencias de las funciones sobre todos los valores de x, sobre todo el dominio. Pero sobre el rango para los cuales f1 y f2 estén definidas, es decir, para el dominio conjunto, donde la f grande es la función de distribución acumulativa. Encontrar la distancia entre las siguientes dos distribuciones. Esto nos recuerda mucho a la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov y ya deben de tener seguramente cierta experiencia manejando qué significa eso. Pero sin importar eso, pues hay que entonces encontrar las dos funciones de distribución y luego ver cuál es la distancia más grande que hay entre ambas. Vamos a comenzar con la que voy a llamar f1, que sería la distribución uniforme 0, 1. Esta es la f grande, ¿no? Esta fórmula pues tiene una razón, perdón, esta expresión tiene una razón de ser y para el caso del uniforme pues es muy conocida. Vamos a poner aquí abajo su gráfico, pues es 0 a la izquierda de 0, 1 después de 1 y entre el 0 y el 1 hay una identidad. Ahora vamos a concentrarnos en el caso 2. Así que para calcular la f grande, f sub 2, pues esta es la fórmula, se calcula como la integral de menos infinito hasta x de la función de densidad evaluada en una letra distinta a la x para que no nos confundamos entre variable de integración y el valor x que es un valor conocido, un valor dado fijo. Por ejemplo, sustituyo la expresión de la densidad, es u en términos de u o evaluado en u, es u más 1 a la menos 2 y esta indicadora pues retrata el soporte, ¿no? Donde la densidad es estrictamente positiva. Y aquí tengo que conjugar entonces al mismo tiempo el intervalo de integración que trae por default la definición de f grande con este intervalo que es donde está definida como distinta a 0 la densidad. Rápidamente vemos que este valor x si fuera negativo, pues tendríamos de menos infinito a un valor negativo por un lado y la indicadora estaría en los positivos, así que si x fuera negativa todo esto sería automáticamente 0. Pero entonces vamos a estudiar el caso interesante que es cuando x es mayor a 0. Así que en ese caso tengo por un lado el rango de valores para la variable de integración o de menos infinito a x, x positiva y por otro lado desde 0 hasta infinito. La intersección de esos dos intervalos pues va a ser la integral desde 0 hasta x. Y ahora solo resta pues calcular esta integral. Esta integral pues es 1 entre menos 2 más 1 por 1 más 1 a la menos 2 más 1. Es una fórmula muy conocida para polinomios, bueno en este caso monomios que tienen una potencia. Y a esta expresión la debemos de evaluar de 0 a x. Así que nos queda, bueno menos 2 más 1 es menos 1, nos queda menos 1 más 1 a la menos 1 evaluado de 0 a x. Lo cual me lleva a, cuando se evalúa en x me queda con negativo 1 sobre x más 1 o 1 sobre 1 más x. Y cuando resto y evalúo en 0 es menos por menos más 1, que es este 1. Bien, este cálculo pues es relativamente sencillo y por tanto mi función 2, que voy a comparar con esta función 1, pues va a tener 0 cuando x sea menor o igual a 0. Y este valor 1 menos 1 entre 1 más x cuando x sea mayor que 0. Y para encontrar pues el gráfico de esta expresión, pues debemos de ser, podemos tener o debemos tener habilidad geométrica. Ya sabemos o deberíamos de saber que hay una función principal en esta expresión y es la hipérbola, ¿no? Es 1 entre x, cuando x es positivo pues es así. Entonces, justo en el 1, 1 es este punto y tengo esta expresión. Pero si sumo 1 en el argumento, o sea, esto es 1 entre x. Ahora, si sumo 1 en el argumento, eso hace que toda la curva se despliegue hacia la izquierda en una unidad. Así que va a pasar ahora por aquí la panza y después pues es asintótica en el 0. Entonces, ya quedó medio feo, pero bueno, esto sería 1 entre x más 1. Se desplaza hacia la izquierda en 1. Y si multiplicamos por menos, pues multiplicar por menos, esto se refleja hacia abajo. Entonces, la nueva curva se vería más o menos así, aquí en el 1. Así que esta curva es 1 menos 1 entre x más 1. Y finalmente, al sumar una unidad a toda esta curva, eso desplaza nuestro gráfico en 1 hacia arriba. Así que ahora la panza pasa por aquí y más o menos esta sería la forma de la curva. Así que esta curva pues va a ser lo que andamos buscando, 1 menos 1 entre 1 más x o entre x más 1. Pero bueno, ya, esto está bien. Y pues si evaluamos en 0, pues es 1 menos 1, 0. Si comenzamos aquí, lo voy a graficar con rojo. Y cuando nos vamos hacia la derecha, por ejemplo, en 1 medio, pues nos queda 1 más 1 medio, son 3 medios. El recíproco son 2 tercios y 1 menos 2 tercios da 1 tercio. Así que pasaría como por aquí, por 1 tercio. Y en 1, 1 entre 1 más 1 es 1 medio, 1 menos 1 medio es 1 medio. Entonces en 1 pasa en 1 medio y si siguen pensándolo y probando valores, pues esto se grafica así. Así que realmente lo que nos preguntan, recuerden, pues esto es la distancia más grande entre las dos funciones. Y pues no sé si haya una manera más rápida que esta, pero claramente por la forma en que están hechas las curvas, es claro que a partir de aquí la distancia cada vez es menor entre las dos curvas y en la parte izquierda también cada vez es menor. Entonces claramente esta es la distancia más grande que hay entre las dos, justo en el 1. Y pues la F1 evaluada en 1 es 1 y la F2 evaluada en 1 es 1 medio. Así que esta distancia finalmente pues será 1 medio. Y por tanto el resultado de nuestro ejercicio es el inciso C. Pues bien, como ven, hay que tener habilidad en cálculo, habilidad en geometría, hay que saber graficar curvas y todo esto pues cada vez lo debemos de ir realizando más rápido. Hasta aquí y nos vemos en el próximo video.